Personalmente me siento satisfecha de esta selección que hemos hecho, de este trabajo en equipo, porque no sólo se presenta un discurso que puede ser más hegemónico sobre la fiesta, en relación a los toros y a la religión, sino que hemos intentado que la selección acoja también alternativas a otras sensibilidades. Hay toros, hay santos, pero también hay mujer, hay euskera, hay infancia y hay igualdad en general.